Contigo en la distancia estoy. En la sala de paleontología del Museo Regional de la Laguna, se recrea parte de un enorme dinosaurio que habitó esta región hace 72 millones de años. ¿Quieres ver cómo la encontraron los paleontólogos? De manera cuidadosa, paleontólogos del INAH y la UNAM quitan la roca sedimentaria de las vértebras de una cola de dinosaurio de 5 metros de longitud que permanece enterrado desde hace 72 millones de años en el desierto de Coahuila. Este hallazgo es producto de una atención a denuncia que se nos presentó en junio del 2012, donde un ciudadano, en este caso el señor José López Ospinoza, nos reportó el posible hallazgo de un dinosaurio. Nosotros hicimos la inspección correspondiente y vimos que era una cuestión de al menos unas vértebras articuladas. Empezamos a ver que se seguía toda una columna vertebral. Empezamos a hacer la búsqueda bibliográfica y comenzamos a desarrollar el proyecto de investigación. El ejemplar se encuentra en perfecto estado de conservación y corresponde a un adrosaurio o pico de pato. Los dinosaurios que son más frecuentes de encontrar en México son los picos de pato con y sin cresta. Este ejemplar es con cresta. Descubrir esqueletos articulados no es fácil porque se tienen que dar una serie de condiciones que hayan permitido que el organismo se preserve, como este ejemplar, en donde se ve la secuencia de las vértebras, desde lo que es el sacro hasta donde termina, sería la punta de la cola. No son muchos los sitios en todo el mundo en donde se hacen este tipo de descubrimientos. Y lo más importante para nosotros a nivel de México es que es el primero que se descubre con este tipo de características. Como parte de los objetivos que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es velar también por el patrimonio paleontológico, que a veces no asociamos la palabra paleontología con el INAH. Bueno, en este caso, sobre todo en el estado de Coahuila, estamos muy entrelazados con este tipo de patrimonio. Sobre todo el agradecer a la sociedad civil, el que nosotros nos reporten este tipo de hallazgos y podamos hacer la vinculación correspondiente. El rescate se realiza a través de un proyecto conjunto entre el INAH y la UNAM, con el apoyo del municipio de General Cepeda. El fósil será trasladado a un espacio acondicionado como laboratorio, que estará abierto para que la gente de las poblaciones cercanas conozca el proceso de conservación e investigación en torno a este dinosaurio que habitó la Tierra hace millones de años.